Cuatro pros y cuatro contras de fichar a Mbappé para el Real Madrid. No todo es como lo pintan, ¿eh? Veo a muchos madridistas muy ilusionados con que Mbappé llegue al Real Madrid como si todos fueran cosas buenas. Pero, a ver, díganme, ¿ya se pusieron a pensar en las cosas negativas de su llegada? ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Pero qué dices, tío? Que de malo tendría que llegar a Mbappé al más grande de Europa, macho. Pues mira, para empezar, Mbappé es bien dinerero. Porque ya demostró que a él eso de sentir amor por la camiseta como que no es muy lo suyo que digamos. Primero decía que era un honor jugar en el club de su ciudad, pero luego dijo que su sueño de niño era jugar en el Real Madrid. Pero al final se terminó quedando en donde le dieron una millonada de salario, lo que precisamente lleva a otro punto negativo. Mucha afición del Madrid no lo ha perdonado. Ay, pues claro, ¿cómo van a olvidar tan fácil a alguien que solo usó al Real Madrid para inflar su renovación? Jugó gacho con sus sentimientos. Además de que suele crear conflictos de vestuario. Y todo porque tiene un ego desmedido. Si no, pregúntenle a Neymar y a Messi por qué muchos meses se dijo que no tenían una buena relación con él y luego se andaban peleando porque ¿quién tiraba los penales y quién sabe cuánta cosa más? Y no podemos olvidar que sería un gran gasto para el Real Madrid. Si de por sí ya están gastaditos con lo de la remodelación del Bernabéu, encima pagar 200 millones de euros por su fichaje, más entre 60 a 80 millones de euros por su salario anual, pues no son papitas. Nada más no se olviden que así empezó el Barcelona antes de acabar activando palancas por todos lados porque se iban a la quiebra. No me jodas, tío. Entonces lo mejor sería no ficharlo y así nos quitamos de problemas, macho. Espera un momento, mon ami. ¿No dijiste que también había poste que me ficharan? Así es, Mbappéu. Y ahí les van para que ustedes me digan qué pesan más. ¿Y los pros o los contras? Mbappé es el jugador más competitivo del mundo actualmente. Si una garantía tendría el Real Madrid con Mbappé es que el cuate va a querer ganarlo todo. A Kylian le choca perder más que a nadie, lo cual es hasta cierto punto una tranquilidad saber que a pesar de que pueda andar generando grilla, de que no se lleve muy bien con sus compañeros o de que ande pensando en dinero, primas o aumentos, él va a querer ganar. Lo cual nos lleva a pensar que encaja mejor que nadie en el ADN Real Madrid. Así como CR7 se volvió un ícono por su mentalidad ganadora, egocéntrica y dominante, Mbappé está que ni mandadito a hacer para el beneplácito de los madridistas. No tengo dudas que haría un clic inmediato con la afición. Además de que Mbappé necesita al Real Madrid. No solo es el Real Madrid quien necesita y quiere a Mbappé, a Mbappé también le urge llegar al Real Madrid, un equipo con estirpe ganadora. Con hambre de ganar cosas importantes donde pueda por fin ganar la Champions y sobre todo aspirar a ganar un balón de oro. Así que si no es por amor, por lo menos por conveniencia seguro que la relación Real Madrid-Mbappé sí podría funcionar. Y es que no hay un mejor refuerzo que Mbappé en el mercado. Seamos honestos, no existe ni existirá un mejor jugador que fichar para el Real Madrid en los próximos años, ya que Mbappé no solo es uno de los dos mejores jugadores del mundo junto con Haaland, sino que además ficharlo sería mandarle un mensaje al mundo de que el Madrid todavía tiene músculo y que sigue siendo no solo el club más ganador, sino que también es el club más grande e irresistible para los mejores futbolistas del planeta. Y que cuando ellos dicen mío, pues es huyo. Vale, vale, pues lo ficho sin pensármelo. ¡Wiii! ¡Ay! ¿Ustedes como ven, Uvinautas, creen que valga la pena fichar en Mbappé? ¿Ven o recuerdan algún otro pro o algún otro contra que se nos haya pasado incluir en este video como que valga la pena recordar y que sea de peso para que el Real Madrid pueda tomar una mejor decisión? Pues lo leemos. ¡Sí! ¡No lo penséis más, tío! ¡Díchalo y págale todo lo que os pida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espera! ¿Acaso estás insinuando que... ¡Joder! ¡Ya no sé qué hacer, tío! ¡Que me has hecho dudar de nuevo! ¡Oh, la voy!